Avanzo por el puente. No puedo detenerme ahora, pero la fatiga hace mella en mis piernas. Solo parpadeé un segundo, y mi mundo cambió por completo. Ya no puedo sonreír al mirarte, pero, aún así, sigo escuchando nuestras voces. Nos protegíamos el uno al otro, pero tú te levantaste mientras yo caía. Solo quiero desaparecer. La tenue luz del atardecer refleja la nieve que hay en las barandillas. Corro con los últimos resquicios de fuerza que me quedan mientras los pájaros me abren el paso, extienden sus alas y elevan el vuelo marcándome el camino hacia el abismo. Tú aún estás a tiempo de mostrarles quién eres realmente. Hazlo, pero muéstrales a todos que estuve aquí, que realmente viví, aunque nuestros cuerpos se conviertan en polvo. Mis pies han llegado al final. He decidido dejarlo todo atrás. Quiero saber qué se siente al ser libre. Las lágrimas no son suficientes para detenerme. Mis sentimientos hacia ti me empujan a hacerlo. Un grito vacío inicia mi viaje. Me elevo poco a poco. Siento como si flotara por un mar de nubes. Aquí acaba la historia que tú empezaste.